Por razones del destino llegaste, hoy hago que despieres de tu sensualidad Me adueño de ese cuerpo, tú y yo lo haremos lento, hoy hago que despieres de tu sensualidad Quisiera tener muy cerca tu cuerpo, para desnudarte a ti mujer de mi vida Quisiera afuera, tan solo un buen sueño, despertar a tu lado mujer de mi vida Cierra las ojos pa' que fantaséos, y hacemos lo que pidas, lo que tú desees Abrázame fuerte y grita lo que sientes, si quieres lo hacemos de lunes a viernes Tú y yo, en una alucinación, sin yo no seré la obligación, iré tu blusa y pantalón Tú y yo, en una aproximación, dándole con fascinación, hay fuego en la habitación Y por razones del destino llegaste, hoy hago que despieres de tu sensualidad Me adueño de ese cuerpo, tú y yo lo haremos lento, hoy hago que despieres de tu sensualidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!